Es una propuesta en la que su creadora Javiera Mengual busca incentivar el amor de sus clientes por los objetos que visten. Esa es la premisa de Franca, una tienda online que se puede encontrar ropa, accesorios, calzados y perfumes creados por distintos diseñadores quienes deben cumplir con los ocho valores de la empresa al elaborar sus productos hecho a mano, comercio justo, reciclado, eco-friendly, vegano, diseño slow y orgánico. Los filtros de búsqueda son los de una tienda normal pero también uno de nuestros filtros de búsqueda son los valores son los valores Franca, que son ocho y que hablan de distintas áreas de la sustentabilidad y para nosotros cada productor que es parte y cada producto que ingresa al catálogo tienen que tener al menos dos de estos valores para poder ser parte. Dentro del catálogo de Franca destacan los productos compuestos por rayón, algodón, lino, microfibra y lurex todos confeccionados a mano. Además, la tienda hace hincapié en que su catálogo debe estar dentro de un concepto de moda y diseño sustentable con énfasis en la transformación de los productos, la exploración de los materiales procesos de elaboración, distribución, cuidado de la prenda y eliminación de la misma. Por una parte está generar en el fondo una oferta, pero por otro lado también poder generar contenido que profundiza estos nuevos conceptos que estamos, en el fondo no son nuevos, son conceptos que siempre estamos escuchando, lo sustentable, lo eco, lo slow, pero cuál es la diferencia también de todo eso es el comercio justo, lo mismo que, no tengo idea, el diseño ético, sí, no, como poder también profundizar sobre eso. Pese a que la iniciativa lleva cerca de tres meses, la tienda online ya cuenta con un gran impacto en la red y suma nuevos productos de manera continua. Pablo Figueroa, CNN Chile. NUEVA 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 ¡Gracias!